Hola, mi nombre es Alfredo Solesi, soy diseñador industrial, soy director de innovación de Advanced Innovation Center en Chile. Durante este foro vamos a presentar nuestra tecnología de sanitización de agua por plasma. Es una tecnología que permite tratar agua muy contaminada a un muy bajo costo, con una promesa de salud pública global muy importante. A nuestro juicio, lo más importante de haber sido invitados y poder participar en este foro es que nuestros países sufren de un problema común, una gran desigualdad, muchísima pobreza. No podemos avanzar por una ruta estándar hacia el desarrollo, es lenta y con mucho sufrimiento. La innovación nos permite, como lo hemos demostrado en el Advanced Innovation Center, cambiar la aceleración con que se da lucha contra la pobreza. Ese es nuestro gran desafío, esa es nuestra gran oportunidad. Nos vemos en el foro. Gracias.